Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía, cuidadito Un amor, trata de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía, mire hijo Un amor, no te hace buscar Te pregunté, ¿cómo podrías saber Lo que la María te miró Luego se sonrió No la busques hijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía, cuidadito Un amor, trata de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía, mire hijo Un amor, pronto hace buscar Le pregunté, ¿cómo podría salir Lo que la María te miró No la busques hijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Te pregunté, ¿cómo podrías saber Lo que la María te miró Lo que la María te miró Y luego se sonrió No la busques hijo muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor 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 Busca amor, nada más que amor